Dice que el amor cruza fronteras y lo puede todo Yo sé que ya tu padre no me acepta como soy Pero tengo ya tatuado tu nombre en mi piel No tengo ni dinero, una casa, una mansión Pero tengo tantas cosas que te puedo yo ofrecer Una flor de enero que es en febrero Un amor sincero que es el primero Cada estrella que te acompañe Un te quiero, un te amo, un te extrañe Para enamorarte yo inventaré un truquito más Para conquistarte yo inventaré un jueguito más Para yo tocarte inventaré un pasito más Para yo besarte inventaré una cena más Contigo, que bello es el amor Contigo, que bella te ves conmigo Los celos me matan contigo Contigo, que bello es el amor Contigo, que bella te ves conmigo Los celos me matan contigo Baby te miro por la calle como un loco Cuando tú pasas con tus padres me sofoco Baby te quiero dar amor poco a poco Baby tú Por tu amor me estoy volviendo un baby loco Por la noche mamá miro más tus fotos Tus amigas dicen que yo te provoco Baby tú Para enamorarte yo inventaré un truquito más Para conquistarte yo inventaré un jueguito más Para yo tocarte inventaré un pasito más Para yo besarte inventaré una cena más Aprovechemos el momento que estamos solos Déjate llevar a través del tiempo Deja la apariencia que no te engañe Deja tu orgullo que te hace daño Yo soy tu Romeo, tú eres mi Julieta Somos marionetas como una cometa Somos dos locos volando en dron Como Donald Trump a su castillo Tú eres mi Nutella de mi novela Antonella y Messi metiendo un gol Yo te quiero así que tú seas pa' mí Yo no quiero na' que no seas pa' mí Contigo Que bello es el amor contigo Que bella te ves conmigo Los celos me matan contigo Contigo Que bello es el amor contigo Que bella te ves conmigo, los celos me matan contigo Para enamorarte, yo inventaré un truquito más Para conquistarte, yo inventaré un jueguito más Para yo tocarte, inventaré un pasito más Para yo besarte, inventaré una cena más Dímelo Yai, el Capitán Wi-Fi Dímelo Victor, hacer reproducciones Somos la casa